El Partido Verde hace un pronunciamiento en el cual señalan que esto fue un atentado directamente, así dice que José Luis Durán Rivera fue objeto de un atentado en el que a unos metros de donde él se encontraba fue baleada su camioneta. Está con nosotros Pepe Cotulén, el dirigente del Partido Verde en el Estado de México. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Pepe, ¿por qué señalan que fue directamente un atentado? Lo que nos saca mucho de onda, Carlos, la verdad es que estamos aquí asustados. Ayer estuvimos hasta las tantas de la madrugada. Lo que me comenta el ingeniero José Luis Durán, que estuvimos ahí con él, de la nada se acercan los tipos y hacen estas detonaciones. Como sabes, el ingeniero José Luis Durán es un gran candidato, fue dos veces alcalde en Naucalpan, fue candidato a gobernador que así gana, y hace pocos días también tuvimos la fortuna de sumar a otros grandes cuadros, ahí en Naucalpan, Edgar Olvera, que tiene dos diputados federales. Entonces, no es que nosotros podamos acusar, no me corresponde a mí ello. Lo que nosotros exigimos desde el Partido Verde es que se esclarezca toda la situación y comentarle también, pedirle, exigirle a la alcaldesa de Naucalpan, pues podamos tener una contienda en paz. No podemos decir que es un tema político electoral, pero tampoco podemos decir que fue un robo. Son apenas pocas horas desde que sucedió esto. ¿Qué les han dicho en la Fiscalía de Justicia del Estado de México sobre este hecho? Terminamos ayer, el suceso fue por ahí de la medianoche, terminamos con las declaraciones por ahí de las 4, 5 de la mañana, apenas está levantándose el ingeniero José Luis Durán, está en shock todavía, y apenas vamos a ver esos temas. Pero la verdad sí, sí andamos sacados de onda, asustados, porque lo que todos queremos, exigimos, es una contienda limpia, recorrer las calles, llevar propuestas, y esto pues sí nos saca de onda. El presidente y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, dijeron que la seguridad de los candidatos locales debería corresponder a los estados donde habrá elección, en este caso del Estado de México, ¿qué han considerado al respecto? La verdad es que yo visito 3 o 4 municipios diarios, no he tenido ni un problema en todo el Estado de México, si me siguen en redes sociales, como perfecto, lo pueden constatar, pero ayer pasó esto en Naucalpan, a pocos días de la suma de Edgar Olvera, y pues sacados de onda, ¿no? Sacados de onda. Usted hizo señalamiento directo a la alcaldesa de Naucalpan, bueno, la mencionó, ¿por qué eso? ¿Por la inseguridad que se vive en ese municipio? En parte por la inseguridad que se vive en ese municipio, por supuesto que sí, en el municipio de Naucalpan, y en parte porque sabemos que la oposición, pues quedó fracturada por la suma de estos nuevos cuadros, y que José Luis Durán es gran cabeza de esta disidencia de los panistas. Muy bien, pues estamos atentos entonces a las investigaciones, a la denuncia, que me imagino se va a interponer, y a lo que determinen las autoridades. La campaña va a continuar, de todas formas, la campaña de José Luis. Por supuesto, nosotros no nos agachamos ni un minuto, por eso para mí es importante sacar este comunicado, decir que vamos a seguir recorriendo todas las comunidades de Naucalpan, pese a lo que ha pasado. Gracias, Pepe, por esta entrevista. Voy a hablar. Igual. Este es Pepe Cotulén, el líder del Partido Verde en el Estado de México, después de este atentado. Gracias. 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 ¡Gracias!